La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Comprenderlo no puedo Adonde lejos me iré De tu Espíritu huiré De tu presencia he aquí Si subo al cielo estás allí Si en el abismo hago mi estrado Aun allí te habré encontrado Y si yo fuera a tomar Las alas del alba y mora Del mar en la extremidad Tu mano allí me guiará Tu diestra que yo he temido Con fuerza me habrá sido Si dijeron me encubrirán Tinieblas aun noches se harán Mas la luz me alumbrará a mí Tinieblas no encubren de ti Noche cual día resplandece Tinieblas cual luz te parece Tinieblas aun no encubrirá Tinieblas aun no encubrirá Tinieblas aun no encubrirá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias.